Hola a todos. Hoy os traigo una cuestión que se debate todavía mucho entre los gramáticos. La solución que os propongo es bastante sencilla y además muy aceptada por la mayoría. Sin embargo, al final del vídeo os resumiré algunas de las interpretaciones. La cuestión es si un sintagma preposicional o construcción preposicional puede ser sujeto de una oración. Bueno, vamos a empezar con la primera oración que sería Entre todos hicieron posible la transición a la democracia. Entre todos hicieron posible la transición a la democracia. Vamos a seguir los pasos de nuestro procedimiento habitual. En primer lugar, vamos a analizar las categorías palabras de esta oración. Vamos a analizar cada una de las palabras que componen esta oración. Y empezamos pues, lógicamente, señalando todas las guías y haciendo las distintas líneas que corresponden a este ejercicio. Bien, una vez que tenemos señaladas todas las palabras, procedemos al análisis de las categorías. Si tenemos Entre, que es una preposición. Todos, que es un pronombre. Indefinido. Verbo. Hicieron. Aquí se nos plantea una cuestión, y es que podríamos pensar que hicieron posible, constituyese todo una lexía, una locución verbal. Pero, buscando en el diccionario de la academia, si miramos tranquilamente, a ver, aquí está. Vemos que posible tiene varios significados, que puede ser o suceder, que se puede ejecutar, posibilidad, facultad, medios disponibles para hacer algo. Y, en ningún momento, recoge la posibilidad de que forme una locución verbal, salvo con hacer lo posible, o hacer todo lo posible, o no ser posible algo. Por eso, nosotros vamos a analizarlo como un elemento independiente, y, en segundo lugar, una vez que ya hemos decidido esto, tenemos que buscar cuál es el núcleo, el sujeto, que le corresponde al verbo hicieron. Podríamos pensar que es entre todos. Hicieron, entre todos, posible la transición a la democracia. Pero hemos pensado que, entre todos, al ser un sintoma preposicional, no cumple o no podría cumplir esta función de sujeto, y quizás sería mejor pensar, ellos hicieron posible la transición a la democracia, como la hicieron posible, entre todos. De manera que ese, entre todos, sería un complemento circunstancial de modo. Hemos comprobado que solo existe un verbo, y por eso estamos ante una oración simple. Abarcamos toda la oración, incluyendo, en este caso, el sujeto, que sería impersonal, tercera persona del plural, y que, en este caso, sería tácito, porque iría también con la misma referencia, o tendría el mismo referente que entre todos. Separamos los constituyentes del sujeto y del predicado, y marcamos la oración y los segmentos constituyentes inmediatos, tanto el sujeto como el predicado. Oración simple, sintagma nominal, sujeto, que sería elíptico, tácito, y sintagma verbal predicado. El siguiente paso sería reconocer las distintas categorías y sintagmas que componen este sintagma verbal predicado, y en primer lugar, por tanto, localizar su núcleo. Tendríamos ya el núcleo, el verbo hacer, y el complemento directo, la transición a la democracia, le seguiría su complemento predicativo, posible, y terminaría con este complemento circunstancial que hemos decidido nosotros señalar como un sintagma preposicional. Por orden de importancia, vamos a señalar cada uno de sus elementos. En primer lugar, el núcleo de la oración, y el sintagma nominal complemento directo. Analizamos todos los elementos que componen al sintagma nominal, su determinante y su núcleo, y el sintagma preposicional adyacente que complementa transición. Fijaos que desde el punto de vista semántico, este sintagma preposicional podría considerarse casi un complemento de régimen del sustantivo, pero sabemos que los complementos de régimen solo son de los verbos. Ahora, ya hemos puesto los distintos elementos, tendríamos que señalar cada uno de sus constituyentes, y marcar categoría y funciones. Por tanto, la artículo determinante, el núcleo sintagma nominal complemento directo sería transición, su sintagma preposicional adyacente indirecto que hemos dicho antes, y cada uno de los elementos que corresponde al sintagma preposicional. En primer lugar, el enlace. En segundo lugar, el sintagma nominal término. Y pasamos a comprobar que este sintagma nominal término tiene un núcleo que sería democracia, y un determinante que sería el artículo la. Pasamos entonces al posible. El posible es un sintagma adjetivo que es adyacente del complemento directo. Es lo que consideramos nosotros complemento predicativo objetivo. Tiene un solo elemento, lo marcamos, y señalamos tanto la categoría como la función. En este caso, la categoría del adjetivo está marcada porque es una categoría de palabras, y la función sería un núcleo de sintagma adjetivo. Por último, terminamos ya analizando el sintagma preposicional, como todos los sintagmas preposicionales, debe tener un enlace que sería preposición, y un término que sería todos. Localizamos con su núcleo. Enlace, sintagma nominal, término y núcleo. Prácticamente tenemos ya analizada la oración, solamente nos queda definirla. Sería una oración simple, el verbo es predicativo transitivo, por tanto sería predicativa transitiva, tiene un sujeto que es tácito, sería bimembre, es activa, pues todo el verbo va en voz activa, y luego desde el punto de vista de la modalidad sería enunciativa afirmativa. Recordamos, para definir la oración, nos fijamos si es un imembre o bimembre. Buscamos la estructura del predicado, en este caso vemos si es predicativa, en este caso es predicativa transitiva, si es transitiva, necesita un comento directo, es activa. Y por último, nos fijamos en la modalidad, en este caso es una oración enunciativa afirmativa. Ya lo tenemos escrito. Muy bien. Como hemos visto antes, no todas las oraciones, perdón, no todos los gramáticos, nos van a plantear esta solución como la óptima. Algunos de ellos consideran que todos es el sujeto, y que recibiría un complemento, un adyacente, que sería entre. Porque ven que la función de entre, en este caso, sería más bien adverbial. Se convertiría casi en un adverbio, como también ocurre con incluso. De esta opinión, pues serían, por ejemplo, autores como Gil y Gaya, o por ejemplo, Alcine y Blecua. En cambio, Alarcos considera que la unión del segmento entre el sujeto funciona como adyacente y no como sujeto, mientras que el uso de hasta, aunque a priori pueda parecer un adverbio, por alternar con incluso, no se puede considerar como tal, porque no tiene autonomía ni función aisladamente. Es decir, que tanto Gómez Torrego, como José Manuel González, o como Salvador Gutiérrez, en sus distintos manuales, admiten el análisis de estas estructuras como sujeto, siempre que se considere tanto la palabra entre, como la palabra incluso, no como preposiciones, sino como preposiciones adverbializadas, es decir, adverbios. Pero repito, no es una opinión unánime, y yo me ascribo mejor al análisis que propone Emilio Alarcos. Pensemos, por ejemplo, que la oración fuese todos hicieron posible la transición a la democracia para todos. Incluso hicieron posible la transición a la democracia para todos. ¿Por qué separa todos siendo el mismo referente que entre todos no es el sujeto? Pues sencillamente porque es un sintagma preposicional y se ve que se convierten en destinatarios de la acción verbal. En fin, no sé si os convence demasiado esta opinión, pero de luego viene avalada por, entre otros, Ginés Lozano Jaén, en su manual ¿Cómo enseñar y aprender sintaxis? editado por Cátedra y también por otras gramáticas bastante conocidas como la de Leonardo Gómez Torrego de SM y por último la de la Real Academia de la Lengua Española. Muchas gracias, hasta otro día.